El Choloitzcuintle, también conocido como perro pelón mexicano, es una raza de perro originaria de México. Es un perro sin pelo o con muy poco pelo, con una piel suave y cálida al tacto. Los Choloitzcuintles son conocidos por ser inteligentes, leales y protectores con sus dueños. Además, se cree que tienen propiedades curativas y en algunas culturas se les utiliza para aliviar dolencias físicas y emocionales.